Y seguimos con más información en el departamento de Retaluleu. Hablamos una vez más de las balas al aire, los disparos al aire o las famosas balas perdidas. En esta ocasión deja como saldo una persona menor, un menor gravemente herido. Según se reporta, este niño estaba en las afueras de su vivienda cuando el impacto de una bala da directamente en su cuerpo. Este menor fue trasladado en estado grave al hospital de Retaluleu. Luego que una bala perdida le impactara en el hombro derecho. La situación ocurrió en el sector de Quina, El Palmar, Quetzaltenango. La unidad RD-79 es coordinada exactamente en el lugar. La llegada de este cuerpo de socorro para este jovencito, para este menor de edad. Y retomamos este tema de los disparos al aire, las balas perdidas. Este niño se encontraba en las afueras de su casa. Estaba allí, en los alrededores de su vivienda, cuando una bala impacta en el cuerpo. Por supuesto, ya las autoridades empezarán las investigaciones para verificar esta bala. Precisamente, ¿a quién pertenecía? ¿Hay algún registro? Recuerde usted que cada una de las balas de los proyectiles tiene un registro. Y es allí como se hacen las investigaciones correspondientes. Y, por supuesto, verificar qué persona estaba en los alrededores disparando al aire. Esto sucede precisamente en el departamento de Retaluleu. Hemos estado hablando en los últimos casos de los famosos disparos al aire, las balas perdidas que han dejado tragedias. Recuerda usted, hace algunos días, una niña también en el área de Villanueva, pues perdió la vida, una jovencita. Ahora, otro menor de edad, también impactado por una bala perdida.